Buenos días, Ricardo Troncoso, gracias por estos minutos. Secretario General aquí en la Asociación de Empleados de Comercio. Y bueno, te visitamos para que nos cuentes un poco algunos detalles de cómo se trabajó en estas fechas especiales, como lo es Navidad y la fecha que se viene, que es Año Nuevo, respecto a esta ordenanza que regula los horarios de comercio para que sus empleados puedan tener un tiempo considerable en la organización de los festejos familiares, ¿no? Sí, ¿qué tal audiencia? Aquí estamos terminando el año a duras penas, pero terminándolo con mucho trabajo. Y es lindo cuando uno ve que el trabajo que uno hace tiene algún resultado, ¿no? Obviamente que hay dificultades y se van resolviendo. Esto no es la situación ideal, pero tampoco es ideal la situación en el país. Y eso tenemos que ser conscientes que esta tremenda crisis de carestía, de inflación, de baja del poder adquisitivo de los salarios, a nosotros también nos llega. No estamos aparte, estamos sufriendo también todo este tremendo ajuste y todas estas políticas económicas que nos afectan directamente, ¿no? Nosotros, bien decías vos, tuvimos el cierre de Navidad con un operativo de control a cargo de los inspectores de la Municipalidad de Zapala, acompañado de inspectores nuestros, ¿no? Así que tuvimos un trabajo interesante de control, sobre todo en lo que es el sector de supermercados y tiendas, haciéndoles saber que de tener abiertos se le pueden aplicar multas y sanciones. La verdad, el año pasado tuvimos más dificultades con los supermercados chinos, por ejemplo, y este año no se dio eso. Este año hubo un buen acatamiento de la ordenanza y cuando fuimos cerraron inmediatamente. Es más complicado hacer entrar en razón a la comunidad boliviana, que parece que tienen impunidad de abrir y hacer lo que quieren, y ahí hemos pedido que el municipio actúe y sancione con las multas que corresponden por no observar esta ordenanza del cierre de sus comercios. Así que en el resto donde hay empleados todo estuvo, se observó la ordenanza, se cerró las puertas al horario que establece la ordenanza, son las 14 horas, y después hubo que esperar que se vaciara el salón, porque la gente queda adentro. Y el gran problema en Zapala, que mirá que hemos hecho campañas, es que la gente va a último momento a hacer las compras. Ese es el gran problema que tenemos, que no sé, es una cuestión cultural, una costumbre, una mala costumbre, lo que sea, pero van a último momento. Y bueno, si se organizaran en la semana, mejor las compras. El último día es más aliviado para los cajeros, para los repositores, para los vendedores de nuestro sector, y podría ir todavía un poco más temprano. Pero bueno, el primero de año vamos a trabajar de la misma manera, se va a ir con los inspectores recorriendo los lugares para, ojalá, que cierren y se puedan ir lo antes posible los compañeros a sus casas. Ricardo, esta ordenanza rige para comercios grandes y comercios chicos. Hago esta pregunta porque surge la duda respecto a los comercios familiares, donde tal vez no tienen empleados, por ejemplo almacenes de barrio. Cuando se hizo esa ordenanza, la idea era favorecer esto, el emprendimiento familiar barrial, donde vos puedas ir y te olvidaste algo, un par de cositas, una mayonesa, por decirte, y va y la conseguí en un mercadito de barrio. La ordenanza lo que busca es que el trabajador se vaya temprano a su casa, porque antes de esta ordenanza eran las nueve de la noche o las diez de la noche y todavía estaban en los comercios. Gracias a esta ordenanza la gente se podía ir temprano. Bueno, eso es un poco lo que pasa, favorecer esos emprendimientos chiquitos, familiares, como decís vos, un mercadito de barrio, que es un emprendimiento familiar, que no tiene empleados, que pueda, digamos, trabajar un poquito más esos días, nada más. Bueno, Ricardo, una pregunta más en general, ¿cómo analizás la economía de la ciudad? Teniendo en cuenta que, bueno, se sostiene principalmente en el empleo público y en el ámbito comercial, ¿no? ¿Cuál es tu análisis de este 2018? Creo que hace muchos años estamos entrampados en una realidad en la que dependemos del empleo público. Y muchas veces los salarios del sector público no son todo lo bueno que deberían ser. Entonces, comparado con el privado, que, como en el caso nuestro, hemos logrado aumentos de sueldo, que equiparan casi la inflación, esto no ha ocurrido con el sector público, no se acompaña ese esfuerzo. Y en una ciudad que depende tanto del empleo público, si los salarios no están más allá de la pérdida del poder adquisitivo del salario, que esto ya no es un problema provincial, es un problema nacional, la devaluación nos ha golpeado fuertísimo a nosotros, pero fuertísimo. Hoy, con la misma plata, comprabas la mitad de lo que comprabas antes de la devaluación. Entonces, es triste ver que no es una cosa pasajera esta, porque no se ven medidas que, vos digas, va a mejorar el año que viene esto. Y eso es lo que uno ve con alarma, que no hay una medida a favor de la gente, y ninguna medida que contribuya a sacarnos de este estancamiento, de esta tremenda inflación como nunca habíamos visto. Creo que desde el 83 en adelante, el primer año de Menem, que hubo hiperinflación, no habíamos tenido una inflación como la que estamos teniendo ahora, y la devaluación tremenda que ha habido, que hace que el salario no alcance, por más que vos lo ajustes a los valores de la inflación. Así que, no soy muy optimista con la realidad económica, que nos va a afectar en la ciudad, porque la ciudad es parte de un todo. O sea, nosotros no tenemos acá un emprendimiento autónomo, que vos digas, con esto se financia el crecimiento de la localidad. No hay. El principal empleador hoy en la localidad es el municipio. Y el empleo público. Entonces, el sector privado, ¿quién da trabajo? El comercio en algunas épocas. Y después vienen otras actividades con menos cantidad, con menos movimiento, minería, madera y demás. Así que, es preocupante lo que pueda venir para adelante, y eso en algún momento llega a nuestra localidad también. Veremos qué pasa en los tiempos políticos, tenemos un año electoral, eso también influye en la actividad. A veces, en los años electorales aparecen algunas medidas, o aparece plata de pronto, ¿viste? Como para calmar la angustia de la gente. Pero yo no soy particularmente muy optimista con lo que se viene. Así que estaremos alerta, tratando de no perder más de lo que se está perdiendo, defender los derechos que hay que defender, porque te imaginas que, si no, ¿cómo hace para defender el empleo, la estabilidad laboral, las condiciones de trabajo? Es un trabajo importante. Pero bueno, en lo referente a la parte social, nosotros consideramos que estamos trabajando bien. En lo referente a la cuestión laboral, estamos muy complicados, realmente muy complicados. Socialmente estamos bien, tenemos una red de servicio que contiene a la gente, y tenemos para el verano ofertas recreativas que les ayudan a, digamos, si no te pudiste ir porque no te dio la situación económica, tenemos acá cerquita un lugar donde podés ir, un lugar de excelencia, donde tenés todos los servicios y si sos afiliado al sindicato no pagás nada. ¿Estás hablando del balneario que posee el sindicato en Mariano Moreno? Sí, sí, en nuestro predio recreativo que inauguró a mediados de diciembre y que para Navidad fue una explosión, porque encima agarramos domingo, lunes, feriado. La verdad que fueron días de mucho trabajo porque fue muchísima gente. El lugar está hermoso, lo hemos acondicionado, está limpito, está con todos los servicios funcionando, tratamos de dar el servicio de excelencia a la gente. Y está obviamente abierto a todo el mundo, ¿no? Nosotros la prioridad es nuestro afiliado, pero la comunidad de Zapala que quiere ir y conoce el lugar y disfruta del lugar, está ahí disponible para que también puedan ir. Así que esperamos que este año nuevo, si el clima no se acompaña, y creo que va a ser así, también tengamos un sábado, domingo, lunes de mucho trabajo donde la gente de Zapala tenga un lugar donde ir. Bueno, una importante apuesta del sindicato, este lugar, que sabemos que le han puesto mucha pila y mucha inversión, así que queda toda la comunidad invitada y la gente de afuera también, ¿no? El acceso al lugar, ¿cuánto está costando este año, Ricardo? Te digo, el afiliado directo no paga nada, el afiliado de la mutual tampoco paga nada. Y el particular, el invitado, todo tiene un costo de 150 pesos el ingreso. Que comparado con lo que se cobra en cualquier balneario, en el valle o en el mismo Zapala, los alrededores es un costo por demás accesible y vos podés pasar un día en un lugar que tiene todos los servicios. Así que los esperamos. Bueno, Ricardo, muchas gracias por la información y que tengas un muy buen año 2019 y un buen cierre este 2018. Bueno, muchas gracias, esperemos que sea así para todos, sobre todo los trabajadores de Zapala. Que tengamos un festejo en familia y que el mejor deseo que podemos tener para el año que viene es que haya trabajo para los argentinos y que podamos salir de esta pesadilla y volver al crecimiento como país y a la justicia social, que es lo que nosotros nos mueve a trabajar, ¿no? Para que aquel que pone lo más preciado de sí, que es su capital de trabajo, tenga la compensación justa que tiene que tener. Así que, feliz año para todos. Muchas gracias.